Bueno, y no podía faltar venir a visitar la playa El Turco, en el Tour Pata de Chucho. Así es, mis amigos. Acá estamos también. Después de ir con los mariscos y todo eso, nos venimos acá a mostrarle a nuestro amigo Elihu. La famosa playa del Puerto de la Libertad. En este domingo, el primer domingo de junio, estamos acá compartiéndoles estas imágenes de una de las playas visitadas por tanto turistas nacionales como extranjeros. Miren, ahí está viendo un turista. Creo que se quiere meter. Vamos a ver qué tal le va. Miren, miren, miren. Vamos a ver qué tal. Vamos a acercarnos un poquito. Como que él le da miedo al don. Pero igual. Ahí vamos. A ver. Bueno, ya se metió, miren. Ya se fue. Ya se fue. Miren. Ahí están. Oigan, como las... Ahí va, miren. Allá se ven que están surfeando. Un día de estos vamos a ver si me meto a surfear también. Oigan, como las piedras... Al momento de chocar una con otra. Oigan. La verdad, a mí me gusta venir más en época de verano. En invierno no mucho. Lástima que no lo agarré. Pero sí hay un momento que... Vamos a ver qué tan... También le va a este don. Surfeando. Vamos a ver. Vamos a ver si... Lo agarramos ahí. Que agarre una buena bola. Este árbol ya tiene día de estar por ahí. Pero sí, amigos. Este es un lugar donde pueden venir a disfrutar. Igual. De una tarde o noche. Como ustedes quieran. Con su bebida carbonatada. O su cervecita. Aquí hay restaurantes. Hay discoteca. Hay todo. Que se puede prestar para la... Aquellos bohemios. Pueden ver. Acá estamos. Compartiéndoles un poquito. Allá al final. Acá. Está un lugar que se llama Le Blu. Muy bonito. Hay comida. Es una terraza espectacular. Algunas veces ofrecen... Algunos toques. Con discotecas. Ahí DJ internacionales. Pero vamos a ver qué tal. Qué tal cómo le van a estos surfistas. Que ahorita están muy buenas las olas. En este sector. Miren. 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 Ahí tal vez la agarra uno. Vamos a ver. Sí la agarró. Pero... Uf. Lástima grande. Pero sí. Acá pueden ver más surfistas. Miren. Que ya poco a poco van a ingresar. Miren. Ahí tiene un chavo. Maco. Miren. 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 Algunos ya pueden ver. Acá está un lugar que se llama Roca Sonsal. Muy bonito. Hay muchos restaurantes. Que están. Miren. Con una espectacular vista. Como les digo. Ustedes pueden venir en familia. A tomar el sol. Un momento. No sé qué se me hizo nuestro amigo Eliu. Por ahí debe de andar. Ya a la tarde. Ya en lo caso. Se va a hacer presente más tarde. A ver qué tal. Como. Apreciamos. Un poquito. Acá. El ambiente. En. La playa. El Tonto. Como ustedes pueden observar. Hay bastante roca. No es roca volcánica. Pero sí. Este tipo de piedra. Aunque no es sin duda. Pero. Pero sí. En realidad. Se golpea. Yo he tenido una pequeña mala experiencia con esto. Pero igual. Como les digo. Es. Aquí un lugar. Muy atractivo. Para los surfistas. No sé. En qué. Fecha. Se celebra el campeonato mundial. Pero. Acá. Lo. Hacen. Y en otras. Playas. Aledañas. Pero sí. Como les digo. Es un lugar. Donde hay una vida nocturna. Si ustedes desean. Pasarla. Con su chica. O en familia. Lo pueden. Hacer. Así como van ellos. Acá. Venimos con. Siva. Saludos a nuestra amiga. Siva. Roca. Sonsal. Que le gusta. Venir. A esta zona. Como les digo. Pueden tomarse su cafecito. Su minotita. Todo. Todo lo que ustedes. Crean conveniente. Aquí. A la orilla del sol. A. La entrada. A este lugar. Su costo. Es. De tan solo. Un dólar. Si vienes. En vehículo. Como ustedes. Pueden ver. Hay campañas. Para que. Mantengamos. La basura. En su lugar. Hay. También. Mariachis. Que se dan. Se prestan. Allí. A dar los. Miren. Allí andan. Las tiendas. De souvenir. También. Hay muchas. Por acá. Miren. Ahí está un joven. Surfeando. Miren. Allí agarramos. A otro. Así que. Si ustedes. Quieren venir. En. En esa época. En esa época. Ya es. Como les dijera. Época de invierno. Las aguas. No están tan limpias. Que ese día. Pero allí. Por lo menos. Para venir a apreciar la playa. Pueden venir. ¿Verdad? Eso. Se los puedo recomendar. Y garantizar. Que la van a pasar. Muy bien. Yo recomiendo. Venir. En la época. De verano. En Semana Santa. En los meses. Primeros meses. Del año. Allá está. Elio. Miren. El que está golpeando fuerte. Ahorita. La verdad. Que hay los chicos. Que andan vendiendo. Las artesanías. Como lo pueden ustedes. Observar. Oh. Miren. Ahí están. Y ahí están los. Ahí no quieren tomar algo. Bien. Sí. Vamos a entrar ahí. No hay problema. Así que. También. En este lugar. Pueden ustedes. Estar acá. Hay una. Hay una piscina. Si ustedes quieren. Pueden hospedarse. También. En este lugar. Pasarla. Muy bien. Aquí estamos en Roca Sunsal. Creo que se llama este lugar. Es. Un hotel. Que es bien referido. A través de las. Paquetes. Que ofrecen. A todos los. Turistas. Extranjeros. Más que todo. Europeos. Canadienses. Y norteamericanos. Les salen algunas promociones. Y es este. El lugar. Donde ustedes. Pueden venir. A. Disfrutar. De una tarde. O una mañana. O un día completo. Como ustedes. Desearían. El que. Pueda. Quedarse. Tiene derecho. Obviamente. A estas piscinas. Como lo pueden ustedes. Apreciar. Miren. Está estas. Que son más pequeñas. Y tenemos. Esta. Que es la más grandecita. Como la pueden. Ustedes. Observar. Así que. Amigos. Ustedes. Pueden. Elegir. Donde. Pasar. Sus vacaciones. Hoy que estamos. En. La temporada. Pues. La verdad. Nosotros. Simplemente. Les recomendamos. Y ustedes. Eligen. Ya. Nuestro amigo. Elio. El calorcito. De acá. Lo tiene. Un poquito. Así. Como digamos. Sofocado. Pero. Es cuestión. De adaptación. Así que. Amigos. Ya saben. La invitación. Está abierta. Para que ustedes. Puedan. Elegir. Cualquier. Destino. Ahorita. Ya. Me voy a ir. Despidiendo. En tema. La educación. Estar ahí. Sin atender. A mi amigo. Mientras tanto. Me quiero despedir. Con. Estas. Imágenes. De. La playa. El. Junto. Te saluda. Jason Galvez. El youtubero salvareño. Donde. En esta oportunidad. Quería. Compartirte. Una vez más. Algunos. De los lugares. Iconicos. Para que. Tú. Puedas. Venir. A. Pasear. Así que. Con esas imágenes. Me despido. Y nos vemos. En un próximo video. Chau. Chau.